Buenas tardes, estamos reunidos hoy en Bruselas, junto, bueno, mis compañeros de SAE también me acompañan, junto a otros colegas de otros sindicatos profesionales de sanidad, y evidenciamos las necesidades que hay en Europa y sobre todo en España. Necesidades de formación, debido a una transición que estamos sufriendo, necesidades de cualificación para prestar mejores servicios sanitarios, y sobre todo aumentar el personal, aumentar el ratio de profesionales de enfermería, en nuestro caso de técnicos de enfermería y técnicos de grado superior, y poder aportar más en esa transición y mejorar la calidad del paciente. Hoy, por la tarde, lo vamos a trasladar a la Unión Europea y poder dar nuestra opinión a los expertos de la Unión Europea sobre la problemática de sanidad que estamos viviendo y sufriendo. Respecto a las diferentes ponencias que hoy se presentaron en este Congreso, desde mi punto de vista, todo radica en que los profesionales sanitarios deben de tener una mayor formación o mejor formación y mayor cualificación. Desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería es algo que reclamamos tener, lógicamente, una mayor cualificación para desempeñar mejores cuidados a los pacientes. Gracias. 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 Gracias.